Muy serio en el centro del país. A continuación, dialogamos con el ingeniero Carlos Jara, él es director de gestión ambiental del municipio de Río Bamba. Cayó gran cantidad de ceniza en esta ciudad y ahora se están preparando para, obviamente, la poscaída de ceniza y buscar las soluciones. Ingeniero, bienvenido. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Cuéntenos cuál es la situación en este momento. Hernán, compañeros en el estudio, muy buenos días. Sí, en efecto, como usted lo ha dicho, sufrimos el día martes la caída de ceniza provocada por la erupción del volcán Sangay, que está muy próximo al cantón. Ahora, pues, estamos en los procesos de limpieza, hemos desplegado nuestros equipos para poder suplir esta emergencia que se suma, pues, ya a las existentes. Desconocerá también de la emergencia sanitaria que se desarrolla a nivel mundial. Y esta, pues, que ahora la vivimos como cantón, ha desplegado ciertos equipos o equipos operativos que se vienen, pues, sumando a las campañas de limpieza para poder mantener expedita las vías. Y, pues, que esto no se convierta, pues, en un factor para comenzar a generar enfermedades respiratorias. Toda la municipalidad está desplegada, es un equipo interinstitucional, también en coordinación con empresas públicas, privadas. Como usted podrá ver, estamos haciendo ahora tareas de limpieza aquí en el... Esa es la minga, ¿no? Esa es la minga, ¿no? Esa es la minga, Carlos. Es una minga que la hemos llamado hoy día, a una minga que comenzó a las seis de la mañana. Esperemos que en su gran mayoría podamos hacer una limpieza bastante interesante de la ciudad hasta las seis de la tarde. Y estos trabajos se van a alargar el tiempo que sea necesario para poder mantener expedita las vías. Carlos, ¿ya no está cayendo ceniza o sigue cayendo? Bueno, mire, el último reporte, hoy tuvimos una erupción de 700 metros sobre el nivel del cráter. Se generó la nube de ceniza. Esas no suelen complicar. Sin embargo, la que tuvimos el día martes fue aproximadamente a 1.500 metros sobre el nivel del cráter. Y eso, pues, obviamente, conjugado con la dirección del viento, pues, dio como resultado la caída de ceniza. No solamente en Río Bamba, sino en otros cantones de la provincia de Chimborazo. ¿Se puede cuantificar cuánta ceniza cayó en Río Bamba? Bueno, es muy difícil. Sin embargo, más o menos para tener una idea, han caído 3.3 milímetros aproximadamente por metro cuadrado. El cantón Río Bamba aproximadamente tiene 28 millones de metros cuadrados. Y eso, pues, lógicamente nos da una cantidad que son cientos, cientos de miles de metros cúbicos que tenemos, pues, que retirar de la ciudad. ¿Qué medidas como municipio están tomando de manera emergente para la población? Bueno, mire, hemos activado nuestro protocolo precisamente para este tipo de emergencias. La limpieza inmediata con barrido manual, barrido mecánico. En este punto no podemos utilizar el hidrolavado. Comprenderá que la ceniza tiene un componente, pues, que la vuelve un poco más espesa. El lodo se vuelve un poco... Tiende a espesarse y a dificultar estas tareas con un hidrolavado. Lo que estamos haciendo, pues, lógicamente es haciendo un proceso de barrido manual acompañado de barrido mecánico también con nuestros equipos. Hemos desplegado también la entrega de sacos y de fundas que nos va a servir para que este sedimento sea retirado con nuestro personal de recolección de desechos sólidos. El uso, lógicamente, de la mascarilla, los visores son algo que debe ser parte del uso diario y aún más ahora que tenemos, pues, este tema emergente de la ceniza. Están suspendidos los trabajos, la restricción vehicular también se está aplicando. ¿Cuál es el resultado, Carlos? En efecto, ayer el COE provincial muy acertadamente tomó como una resolución la limitación, el limitante de la circulación vehicular. Está restringida. Lógicamente, las actividades en el sector público, lo propio. Estamos todos unidos en la ciudad de Río Bamba, en esta gran minga. Y, pues, el llamado a la ciudadanía siempre, ¿no? Sin embargo, tenemos algunas personas que están circulando que, por favor, lo hagan a bajas velocidades debido a que esto vuelve a levantar el sedimento. ¿Están entregando ayudas a las personas que necesitan, requieren, obviamente, porque no pueden salir? ¿O cómo se está trabajando allá en Río Bamba? Bueno, miren, nosotros hemos desplegado todo nuestro contingente en lo que es la parte del alimento, pues, en la zona rural, que es importante que la gente también tenga conocimiento. Estamos entregando banano, rechazo de banano, que en muy tempranas horas de la mañana, a través de nuestras empresas públicas como el mercado mayorista, pudimos obtenerlo, entregando en todas las parroquias, en las 11 parroquias rurales del cantón Río Bamba. Hemos desplegado nuestras clínicas veterinarias, hemos desplegado nuestras brigadas de salud. En fin, todo un aparataje que se va sumando, pues, lógicamente, a esta gran minga también que la ciudadanía también forma parte. ¿Colaboración ciudadana cómo ha estado hasta esta hora? Una excelente respuesta, una excelente respuesta a la ciudadanía en todos los sectores de la ciudad. Vemos muy comprometida a la gente. Definitivamente no habrá personal municipal que pueda abastecer una emergencia de esta naturaleza. Y ahí es donde el componente ciudadano, pues, se deja ver. Hemos tenido muy buena respuesta y también en lugares donde, lógicamente, la situación socioeconómica es un poco deprimida, también estamos llegando con ayuda humanitaria. Finalmente, Carlos, ¿alguna recomendación para la población? Obviamente que, sin duda, está preocupada en Río Bamba. ¿Cómo no? Mire, estos son fenómenos que no los podemos prever, pero sí tienen también un componente social. La recomendación, no usar agua en estos instantes porque eso produce que todo este sedimento tape los sumideros. Nosotros estamos haciendo, como le repito, un barrido manual y mecánico. Posteriormente, posteriormente, haremos un hidrolavado, pero la recomendación más importante es que nos deje este sedimento con todo el material que hemos empregado en fundas y en sacos de polipropileno o de yute nos entreguen o nos puedan depositar a pie de calle, a pie de vereda o junto al contenedor. Río Bamba tiene un sistema de contenerización que, si bien es cierto, ha solucionado en gran parte, en gran medida, el tema de los desechos sólidos, pero este sedimento no puede ingresar al contenedor. El llamado a la ciudadanía para que lo dejen junto al contenedor o a pie de vereda y no dentro de nuestros equipos de recolección. Carlos, muchas gracias y qué bueno que ya estén superando en Río Bamba la caída de ceniza. Muchísimas gracias, un gran saludo. A usted, ingeniero Carlos Jara, el exdirector de gestión de riesgos del municipio de Río Bamba, actividades que están realizando después de la caída de ceniza. Bueno, impresionante, el día martes una nube de ceniza que prácticamente en día claro se oscureció la ciudad de Río Bamba. Escuchan ese sonido.